La legislatura es una de las pocas legislaturas o instituciones públicas que tiene certificada norma de calidad y esto nosotros nos vamos planteando objetivos año a año. Este año el gran objetivo que tiene la Casa es salir mucho más a los distintos rincones de la provincia. Ya se han capacitado 248 personas en los distintos lugares, tanto concejales, presidentes de comisiones de fomento, miembros de cuerpos deliberantes y también en la legislatura 120 personas más de la Casa, lo que hacen un total de 368 personas capacitadas en donde el 94% de las personas que toman esta capacitación dicen que están muy conformes con la capacitación que reciben y esto es lo que permanentemente tratamos de realizar en toda la provincia, que esta capacitación se transforme en más democracia. Evidentemente cuando a uno le dicen de qué manera forman los cuerpos que se han formado en la democracia, a cada uno nos permite fortalecer y robustecer esta democracia. Gracias.